Muy buenas noches, soy Marielos Monzón y es un gusto estar con ustedes nuevamente en este programa de información y análisis Punto de Encuentro. Hoy lamentablemente mi colega Ben Kei Chin tuvo un problema de salud y no podrá estar con nosotros, pero desde aquí le deseamos las mejores energías de recuperación. Y muchas gracias a ustedes como siempre por seguir nuestra transmisión en vivo, tanto por Facebook como por YouTube y estar pendientes de nuestras redes sociales. Así que les invitamos a seguirnos como Punto de Encuentro y si todavía no lo han hecho, también les invitamos a sumarse a nuestra comunidad de WhatsApp de Punto de Encuentro. Solo tienen que mandar un mensaje al 4712-0838 con la palabra suscribirme y les llegarán todos los contenidos de Punto de Encuentro. Y hoy es jueves 4 de mayo de 2023 y en el calendario sagrado maya lunar de Cholquí. Es el día Keme, que significa tecolote o muerte. Es el nahual del renacimiento y de la muerte. Es un día especial para comunicarse con los ancestros y para pedir la protección en los viajes y contrarrestar las enfermedades. Y es también una jornada propicia para retirar esas energías negativas. Y seguimos la noche de hoy en Punto de Encuentro, entrevistando a candidatos a diputados y diputadas del Congreso de la República. Y como todos y todas sabemos, las últimas legislaturas, incluyendo la actual, han sido objeto de críticas y cuestionamientos por la falta de transparencia en los asuntos que deberían ser públicos, pero también por no priorizar los intereses de la ciudadanía. Este descontento ha motivado que muchos sectores y grupos se movilicen hacia el Congreso de la República y protesten en contra de lo que ahí se da. Recordemos que el 21 de noviembre de 2021 hubo miles de personas que protestaron en forma opaca por la aprobación del presupuesto nacional y obligaron a las y los diputados a dar marcha atrás. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones los reclamos de la población han sido ignorados y la alianza oficialista, conformada por una mayoría de partidos aliados al Ejecutivo, le han dado la espalda a la población. Y precisamente para discutir sobre los retos y pendientes que afronta el próximo Congreso, tenemos el gusto de presentarles esta noche a Carlos Pesares, candidato a diputado del Distrito Central por el Partido Voz, y a Jonathan Mencos, candidato a diputado por el listado nacional del Movimiento Semía. Carlos, Jonathan, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Punto de Encuentro. Buenas noches, Marielo. Un gran gusto estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, Jonathan. ¿Qué tal, Carlos? Quisiera pedirles, en primer lugar, que nos refiramos a dos puntos centrales de lo que ustedes harían de ser electos diputados. Recordemos que el actual Congreso ha sido cuestionado por relegar de la agenda legislativa temas que muchos sectores consideran importantes y por priorizar algunas iniciativas de ley que favorecen intereses particulares de ellos y de sus financistas. Y bueno, a decirle a algunos diputados de oposición, hacer esta aprobación de leyes a través de negociaciones opacas o lo que se ha llamado incentivos económicos. Quisiera, entonces, preguntarles y empezar por Jonathan, ¿cuáles serían las dos prioridades, Jonathan, que usted llevaría adelante de llegar al Congreso y que le parece que son centrales de impulsar al comienzo de esta próxima legislatura 2024-2028? Sí, gracias, Marielos. Pues yo creo que antes de decir estas dos, quisiera reconocer que lo que ha sucedido en la legislatura actual es que ha habido un aplanador de 15, 16 partidos que han estado atendiendo una agenda oficialista cuyos intereses están en muchas ocasiones totalmente contrarios a la población. Por eso es que hay que cambiar esa correlación de fuerzas en el Congreso. Ya sobre los dos grandes temas que podríamos impulsar inicialmente, quiero referirme a que la bancada del movimiento Semilla ya tiene diversas iniciativas de ley que van en sintonía con la búsqueda del bien común y que tenemos que darle seguimiento. Y en estos meses nos hemos dedicado a construir la agenda de trabajo legislativo de la próxima bancada, en el entendido de que nuestra bancada Semilla es un continuo del partido político dentro del Congreso. No llevamos agendas personales ni particulares, sino es la agenda que tiene la visión de nuestro partido. Como estar en el Congreso no solo significa ser iniciativas de ley, yo quisiera iniciar por la enorme necesidad que tenemos de poder entrar a conocer el cambio de las cortes, principalmente porque el sistema de justicia hoy está operando como el espacio en el que la impunidad y la corrupción terminan de asfixiar a la oposición, a quienes piensan distinto, además de que obviamente las cortes ya tienen más de tres años de continuar estando en un puesto que no les compete estar. Entonces esa es una labor del Congreso que una mayoría de gente decente puede impulsar para comenzar a cambiar ese sistema de justicia que ha expulsado no solo buenos jueces, sino buenos fiscales, buenos periodistas y continúa expulsando a todos los que sean adversarios o estén en contra de la corrupción. El otro punto que sí merece una reflexión legislativa es que el alto costo de la vida en el país requiere tomar cartas en el asunto. Esto en dos sentidos. Necesitamos incrementar los ingresos de la clase trabajador porque se han deteriorado en los últimos años y por el otro lado para poder compensar los incrementos internacionales de muchos alimentos, de muchos insumos, tenemos que hacer un esfuerzo para incrementar las posibilidades de apoyar la producción nacional. Este tiene el dividendo de producir alimentos, de producir maíz, frijol, insumos para la producción de otras actividades, pero también tiene el dividendo de crear empleos porque esas son como las dos grandes necesidades que uno comprende y escucha de la población cuando sale a lo largo y ancho de este país. Muchas gracias, Jonathan. Carlos, la misma pregunta para usted. ¿Cuáles serían las dos prioridades en términos de agenda legislativa, fiscalización o tema importante que a usted le parece que tenemos que trabajar o que tienen que trabajar quienes resulten electos en el nuevo Congreso? Bueno, recordemos que VOS nace precisamente de la alianza con la bancada GPO que ha hecho una labor muy consistente y coherente en tanto la fiscalización. Este trabajo se tiene que llevar a cabo. Esto es como la base fundamental de poder combatir la corrupción a partir de la fiscalización. Yo englobaría el tema de las cortes en un tema mucho más grande que seguridad y justicia. El pueblo reclama ya medidas contundentes en contra de un delito que nos ha sobrepasado, que es el tema de la extorsión. Y esto se resuelve con medidas procesales y medidas sustantivas en tanto en la materia penal. Recordemos que en mi caso fui redactor de un proyecto de código penal que ya se encuentra en tercera lectura y este proyecto habría que empujar. Por supuesto, hay que volver a revisar la teoría de la pena dentro del proyecto porque en algunos casos se desapega el sistema garantista. Pero más allá de eso, es el primer ejercicio sistematizador de ese código penal. Y todo eso también nos tiene que conllevar a una reforma procesal. Obviamente esto no se puede hacer con la corte actual y debe de ser electa una nueva corte para completar periodo. Y esto hay que advertirlo desde ahorita para que no nos salgan con que esta esta corte que va a entrar va a completar cinco años porque en realidad pues esta corte hizo tres de esos cinco años. Por otro lado, la reactivación económica pasa por distintas cuestiones. Una de ellas es esta emergencia demostró que las tasas impositivas de IVA para las donaciones son al final un dique de contención y tenemos que reformar en tanto las emergencias vividas como la pandemia para poder afrontar estas crisis que cada vez serán más cercanas. Por otro lado, la ley de libre competencia, recordemos que históricamente Guatemala se ha movido dentro del monopolio y por otro lado, la reactivación económica que puede pasar precisamente por leyes que promuevan la primera vivienda a precios accesibles y esto quiere decir discutir ley de bancos y transversalmente hablar de la defensa del consumidor porque hay una serie de cobros escondidos en los bancos que no están regulados en ley y que ese abuso tiene que terminar. Igualmente va dirigido ese abuso para telefonías y otros temas. Y este mismo esta misma reactivación económica pasa por discutir los impuestos del combustible. Recordemos que el combustible es vital para toda la cadena productiva guatemalteca y los precios de este están por los cielos, no obstante, digamos, las variaciones en el precio internacional. Creemos que estos son los temas del primer año y obviamente habrán muchos más entre ellos. Claro que sí. Gracias, licenciado Bessares. Los dos tocaron un punto fundamental que es el tema de la elección a las cortes. Lo que hemos visto y eso era una pregunta que queríamos hacerles, tiene que ver con que ya lo decía Jonathan, hay una mayoría oficialista en el Congreso que bloquea todo lo que lo que quieren pasar. Entonces les quisiera preguntar cuál sería su estrategia concreta para lograr que estas iniciativas que son importantes no se queden entrampadas en caso el próximo Congreso vuelva a tener una configuración como la actual. Jonathan. Bueno, en el contexto en el que estamos, lo primero que necesitamos hacer es evaluar el tipo de personas que están ofreciendo los partidos políticos para llegar al Congreso y creo que es muy muy importante que la sociedad conozca los planes, las agendas legislativas de los diferentes partidos políticos y también que estudie quiénes son los candidatos y candidatos que nos están ofreciendo. Por el otro lado, en el contexto en el que estamos, el llamado y en el movimiento semilla hemos sido muy claros de que necesitamos ser una mayoría, una mayoría de gente honesta, una mayoría de gente capaz, de gente que tiene el conocimiento para poder hacer los grandes cambios cambios que necesita el país y que por cierto no le debe dinero a ningún financista ni está en casos de corrupción y que por lo tanto es una garantía que las cosas se pueden hacer mejor. Ya esta aplanadora en favor de la corrupción, pues nos ha demostrado lo lo que puede hacer el poder público en manos tan malas. Ahora necesitamos hacer ese llamado para que la gente evalúe y construya una mayoría de gente decente en el Congreso de la República. Ese es el primer reto. Si no cambiamos la correlación de fuerzas, si los partidos tradicionales, si los rostros que nos están ofreciendo son los rostros de gente que ha participado en la corrupción, que ha levantado la mano en este preciso Congreso, porque los hay, entonces la batalla está relativamente perdida. Y por el otro lado, nuestro llamado es que cuando nos referimos a ser mayoría, no solo es la mayoría en el Congreso, estamos haciendo un llamado a que las personas tomen una conciencia de que el poder público necesita de los ciudadanos en las calles, de los ciudadanos hablando del tema político, que no crea la población que el veinticinco de junio se acaba su tarea con la democracia. La democracia requiere, así como pagamos impuestos a diario, requiere un control del poder público permanente y cotidiano. De lo contrario, es muy complicado poder construir esa agenda progresista de desarrollo de democracia que ofrece nuestro partido. Sincero Bessares, en ese sentido, ¿cómo ve usted, cómo avizora el balance de fuerzas en la próxima legislatura? Si fuera aparecido a la actual, ¿qué estrategia podría usar desde su bancada para tratar de transformar y que se aprueben las leyes que usted nos dice que va a impulsar? Es que yo creo que uno de los grandes errores que tenemos en política guatemalteca es medir del punto A al punto B y creer que es lineal. Otro gran error es basarnos en subjetividades. Ya lo decía AMLO hace poco, las lealtades y las amistades en los partidos existen siempre y cuando sea lealtad y amistad respecto al proyecto. Entonces, cuando hay un proyecto de ideas, lo que se tiene que tener muy claro es cuáles son esas prioridades legislativas que se quieren impulsar, qué negociaciones hay que llevar si son posibles. Y si no, creo que el papel, digamos, más coherente fue el que demostró o sea, no era posible hacer avanzar una agenda legislativa en los últimos dos años. Entonces, a lo que vamos a dedicarnos es hacer una oposición sistemática y coherente con la fiscalización y con el señalamiento de la corrupción en las diferentes esferas de gobierno. Obviamente esto trajo un costo muy alto. Aldo tiene cincuenta y cuatro antejuicios. O sea, levantar la voz en este momento significa ser criminalizado. Y esto lo tenemos muy claro desde desde nuestro ámbito político. Quien no ha sido perseguido o quien no se ha opuesto a viva voz en el régimen, por ejemplo, cuando yo no firmé el pacto del TCE, a viva voz y fue el único. Me resulta discurso. Si vas a hacer una oposición es de frente y coherente. Si no, entonces no la estás haciendo. Porque el sistema se enfrenta. Si no tienes las posibilidades realmente de hacer una una agenda y se denuncia. Obviamente con un alto costo y una erosión muy fuerte. Gracias, licenciado Bezares. Jonathan. Sí, yo quisiera ahí traer a colación con Carlos, a quien respeto mucho, que la bancada que se formó como fruto de la decisión de la UNED tampoco es una bancada que ha ejercido una oposición en favor de la democracia y estaba revisando los índices de votación pro democracia y muchos de los nombres que aparecen ahora en voz, Orlando Blanco, Carlos Barreda, Oscar Argueta, Jairo, votaron consistentemente contra iniciativas que iban a luchar en favor de la de de los esfuerzos contra corrupción y votaron a favor de iniciativas que tenían que ver con pérdidas de espacio democrático y en alguna medida actuaron más como oficialismo que como oposición. Entonces yo creo que también hay que ser muy coherentes y y realistas y la única bancada que ejerció una oposición que consta permanentemente ha sido la del movimiento senil y los demás. Las votaciones hablan por sí mismos. Nuestros diputados están en el top 10 de las evaluaciones vinculadas a gente que se esforzó en favor de democracia, de luchar contra la corrupción y que no le hizo ese juego de participar con el oficialismo aunque no en todos los sentidos obviamente algunos de sus esfuerzos si están vinculados pero yo sí creo que hay una enorme diferencia en las visiones y creo que infortunadamente vos tiene gente que no debería estar participando en la vida política limpia y transparente que debe tener este país. Solo les voy a pedir ahí un puntito porque lo que me gustaría más bien es preguntarles es posible si tienen espacios democráticos pensar en hacer un frente común más que aquellas personas que coinciden como ustedes en que es necesario cambiar el congreso en que es necesario llevar adelante una agenda legislativa distinta probablemente no van a tener todos una mayoría de diputados es posible pensar mejor en hacer un frente común para trabajar juntos y como me están quedando poquitos minutos les pediría les tenía preparadas preguntas específicas sobre temas específicos a cada uno pero les pediría entonces una primera respuesta muy corta es posible pensar no será que el pacto corruptos nos quiere divididos y si ustedes no logran juntarse como partidos están ganando a ellos así muy rápidamente carlos para mí obviamente el frente parlamentario de oposición es necesario obviamente con ataques como los que acaba de ser jonathan a los que no he podido responder es difícil iniciar el si te voy a recordar una cosa cuando íbamos a votar el tema del estado de calamidad del estado de emergencia que el presidente fue precisamente la salida de tu banca la que no permitió votárselo el presidente entonces actuaciones podemos ver varios pintas pero entender que cada partido tiene decisiones en pro de ciertas cuestiones que pueden ser negociaciones por otras cosas y entender que eso es la democracia y que eso es el juego parlamentario porque entonces si no no vamos a poder construir alianzas si no tenemos la flexibilidad suficiente para entender las diferencias la unidad se construye en base a las diferencias jonathan y no criticando la diferencia del otro entonces así no vamos a construir país así no vamos a construir nación si no obtenemos cierta flexibilidad a la hora de negociar y a la hora de encontrar los puntos comunes no vamos a construir un proyecto progresista en este país y ese es el punto que para mí es central en el tema parlamentario lograr la flexibilidad sin negociar los principios porque si no no tampoco hacemos avanzar una agenda legislativa en en unas condiciones muy deterioradas carlos me está diciendo la producción pero también mucha gente que nos está escribiendo por whatsapp que se nos va por momento su audio y contarles que bueno hicimos un traspaso de su computadora al teléfono pero nos sigue fallando pero bueno esperemos poderlo oír mejor dos preguntas rápidas para cada uno primero en el ámbito de seguridad y justicia con el tema de la pena de muerte licenciado la pena de muerte licenciado por la corte constitucionalidad no va a haber solución con poner el recurso de gracia que tiene el presidente eso no nos va a sacar de del tema jurídico que ya se armó la única forma de restablecer la pena de muerte salirnos del pacto de san josé y salirnos del pacto de san josé es un camino jurídico muy largo que afectaría a otros temas de defensa incluso a los que no puede acceder el gobierno de guatemala entonces ni el estado de guatemala por lo tanto la pena de muerte resulta demasiado populismo penal en la elección ya no ya no es ni siquiera un tema que debería de estarse discutiendo gracias licenciado bejárez y en su en su ámbito licenciado mencos de todos es conocido que el la negociación del list del listado geográfico de obras y del presupuesto es una piñata algunos hablan de que hay pagos por votos otros dicen que se va el dinero a contratistas a ong de diputados a financiistas hay alguna propuesta de carácter político pero técnico que se pudiera implementar y que ustedes quisieran trabajar en términos de que la discusión del presupuesto se base en criterios técnicos y que haya negociación política pero sobre todo que se profundice en beneficiar a la población sí totalmente bueno el presupuesto público tiene un ámbito técnico y un ámbito político lo que no puede pasar es que en el ámbito político se tire a la basura todo lo técnico porque no tendría ningún sentido principalmente cuando sabemos que muchos de los vicios que en este momento tiene el la propia el sistema electoral y los propios partidos políticos esos vicios tienen que ver con haber convertido y haber abierto espacios a la corrupción el de el listado geográfico de obras es uno pero no es el único hay todo un esfuerzo de clientelismo sobre los programas de asistencia y de protección social hay todo un esfuerzo de corrupción en las compras y grandes confrontaciones del estado y en el servicio civil entonces nuestro nuestra idea en la agenda es dar un seguimiento obviamente técnico pero también político a los presupuestos en su proceso de ejecución no sólo la ejecución financiera sino la ejecución en términos de las metas físicas y en el caso particular del listado geográfico de obra creo que tenemos que comenzar a construir el cierre de esa idea de que el éxito del diputado es llevar obras a los distritos y tener en esos distritos también las empresas constructoras de sus hermanos sus amigos y sus financistas ya hay prohibiciones para esto pero nuevamente necesitamos un sistema de justicia que no esté al amparo de esta corrupción sino todo lo contrario que la que cierre los caminos y que castigue a quien los incumpla muchas gracias y vamos a cerrar este segmento con dos preguntas una es muy concreta para los dos y después es un espacio que yo le llamo ping pong que es que yo les doy una palabra y ustedes me responden los vamos a dividir pero quisiera darles unos segunditos para pedirle cerrar este segmento y que cada uno le explique a la población que nos esté escuchando porque ustedes y su partido merecen el voto de la ciudadanía porque hay que votar por carlos pesares de voz porque hay que votar por jonathan mencos de semilla carlos bueno hay que votar por vos porque es urgente transformar guatemala tenemos un programa de gobierno que realmente toca los puntos fundamentales para poder transformar este país seguimos creyendo que derrotar ese pacto criminal que nos gobierna es la tarea fundamental y por lo tanto llevar una agenda legislativa que además transforme la vida nacional en por lo menos en los próximos cuatro años sentando las bases de un estado democrático eso es las razones principales para que vos transformes tu tu realidad a través de tu voto por mi partido y por mi persona por supuesto muchas gracias carlos adelante licenciado mencos bueno yo solo soy en este momento el representante de un equipo de personas que hemos construido la agenda legislativa para el congreso todas personas honorables capaces con experiencia con sentido de la realidad y también con la suficiente respeto por el poder público como para poder usarlo en favor de las mayorías yo hago una invitación a las personas a que voten por semilla pero habiendo conocido nuestro plan de gobierno nuestra agenda legislativa quienes son nuestros candidatos a la presidencia en primer lugar de el doctor bernardo areval y al congreso y juzguen el tipo de personas que otros partidos políticos estén ofreciendo en los discursos cabe cualquier cosa pero en la realidad y en lo concreto un buen análisis les va a llevar a la conclusión que el movimiento semilla está ofreciendo el mejor equipo de personas para poder tener una cuota de poder público que nos permita de verdad construir un país distintos incorruptos y con muchas oportunidades para vivir y para quedarse muchas gracias y ahora sí vamos a hacer el ping pong yo les voy a decir unas palabras o unos nombres y ustedes me pueden contestar por favor también con una palabra una frase cortísima no pueden ser respuestas grandes pero las voy a dividir le voy a preguntar primero a uno las seis palabras y después al otro entonces vamos a empezar por apellidos con b debes sabes muy bien entonces carlos adelante alejandro chamatei corrupción vacunas sputnik gran estafa injerencia extranjera un cuento solo para mantener la corrupción daniel hortera alguien que perdió el camino un libro inventario de mario de net un poema pues solo recuerdo porque en la calle con la corrupción es mucho más que dos muy bien muchas gracias licenciado benzares licenciado mencos josé rubén zamora un preso político como él lo ha expresado genocidio la el peor momento y el peor fenómeno de la historia de este país que se intenta olvidar alfombra rusa un signo de esta economía de los cuates esta economía de conocer al ministro al presidente para que las cosas funcionen un símbolo de la de la pérdida de valores de la política impuestos nuestra responsabilidad con la construcción de la democracia del desarrollo una flor la el clavel rojo una canción ojalá de silvio rodríguez bueno muchísimas gracias a ambos por haber estado por aquí ojalá tengamos otra oportunidad de coincidir y mucha suerte también en esta campaña electoral jonathan mencos carlos mensajes un placer un placer hasta luego feliz noche ah 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 Gracias por ver el video. Y llegó el momento de compartir otra historia de una mujer poderosa guatemalteca que se desempeña en el ámbito del derecho. Hablamos de la abogada Stephanie Rodríguez, quien trabaja por transformar desde su profesión las desigualdades que afrontan las niñas, las mujeres y las jóvenes guatemaltecas. Conozcámosla. ¿Quién es Stephanie Rodríguez? Soy abogada de derechos humanos, feminista, defensora de derechos humanos. Me considero una mujer privilegiada ya que tuve el acceso a tener estudios universitarios, cosa que muchas mujeres en este país no lo hacen. Tengo más o menos 15 años de estar trabajando en temas de derechos humanos, pero sobre todo con grupos vulnerables como son mujeres, diversidad sexual, migración, niñez, personas con discapacidad. Durante estos 15 años que he tenido me he podido dar cuenta de la realidad que vive el país, sobre todo estos grupos vulnerables a quienes se les ha negado de forma sistemática sus derechos. Desde derechos tan básicos como a la vivienda, a la educación, a la justicia, mi compromiso es con estos grupos vulnerables para que se les puedan garantizar todos los derechos y puedan tener una vida digna. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo en su carrera y cómo lo superó? Como les decía, si bien me siento privilegiada al poder haber accedido a la universidad pública, el hecho de ser mujer, incluso en este ámbito profesional, es complejo. Recordamos que Guatemala, lastimosamente, todavía es un país bastante patriarcal y machista. Y me he topado con muchos retos en donde generalmente se nos ven a las mujeres únicamente en puestos, por ejemplo, de servicio. Y por ahí algunas anécdotas que son importantes de contar es que en el ámbito profesional yo he tenido la oportunidad de desenvolverme en diferentes áreas. Y cuando he trabajado en la institucionalidad pública, generalmente con conblegas, amigas, abogadas, pensamos, pensaban o la gente pensaba que éramos asistentes o secretarias y generalmente eran a los compañeros hombres que aunque no fueran abogados o aunque no tuvieran un, digamos, un puesto de tomador de decisión, a ellos eran quienes se les daban muchas veces la palabra o el lugar. Entonces, son algunos retos que me hacen a mí reflexionar. Yo, como una mujer mestiza, universitaria, paso esto, lo que viven las mujeres día a día, donde una sociedad tan desigual no les permite desarrollarse y todavía no las ven como sujetas políticas, sujetas públicas, que puedan acceder o puedan tener otras, ocupar otros espacios más que en el ámbito privado. Entonces, creo que ese es un reto muy importante que nos consiguiera y a mí me gustaría, en el tiempo que lo puede desarrollar de forma profesional y personal, pues ayudar a que estas mujeres puedan acceder a estos derechos y que puedan tener una voz propia y puedan desarrollarse en el campo que ellas quieran. ¿Cuál cree que ha sido su mayor aporte a Guatemala? Yo creo que el arma más poderosa que puede tener una sociedad y que pueden tener las mujeres es el derecho a la educación. Y yo, al tener este derecho, y lamentablemente en este país, que es un privilegio, pero que debería ser un derecho para todas las mujeres, considera que lo que yo he aprendido, lo que yo puedo transformar o coadyuvar a que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, tener acceso a la justicia, a sus derechos, es a través del trabajo que hago. Y mi trabajo básicamente es asesorar, investigar, capacitar para que todo este tipo, para que las mujeres puedan acceder a sus derechos. Sobre todo yo me he desarrollado en el ámbito de la justicia, y ahí mi compromiso sobre todo es con las niñas, adolescentes, para que puedan decidir sobre sus propias vidas, sobre sus propios derechos, sobre sus cuerpos, y que no sean sometidas a ningún tipo de injusticia, a matrimonios forzados, a embarazos forzados, que las niñas y adolescentes puedan vivir una vida libre de violencia, pero sobre todo de violencia sexual. Creo que ese sería el aporte con el que creo que estoy colaborando actualmente. Y continuamos aquí en Punto de Encuentro, y vamos a nuestra segunda entrevista de hoy, fue una entrevista muy importante, y bueno, para quienes nos están preguntando también en las redes sociales, y también por el WhatsApp, no está mi compañero Pepe Chin, tuvo un problema de salud, y bueno, le mandamos las mejores energías para que pronto esté recuperado, por eso estoy hoy sola, aquí en Punto de Encuentro, pero muy bien acompañada. Porque ya en breve estarán conmigo dos colegas muy apreciados, un periodista guatemalteco Juan Luis Pond, y la periodista salvadoreña Angelica Canto. Pero hoy, recordemos que ayer, 3 de mayo, se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en Guatemala y en Centroamérica, pues no fue una jornada de celebración, sino más bien de movilización y acciones de rechazo y exigencia, para el cese de la persecución y la criminalización contra medios y periodistas independientes. Nos lo cuenta nuestro colega José Pablo Adela, en la siguiente pregunta. Cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa en el mundo. Sin embargo, en Guatemala, una ola de investigaciones penales en contra de periodistas y columnistas de opinión, impiden que las y los periodistas tengan motivos para celebrar. Organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han advertido que en los últimos meses se ha observado una intensificación de hostigamiento y criminalización en contra de periodistas. Según consignó en su informe anual la Organización de los Estados Americanos, esto se debe a una aparente falta de independencia del Ministerio Público. Prueba de lo anterior es el juicio que arrancó esta semana en contra del periodista y presidente del periódico, José Rubén Zamora, quien fue apresado en julio de 2022 tras una serie de publicaciones que evidenciaron actos de corrupción en altas esferas gubernamentales. Estas acciones también alcanzaron a seis periodistas y dos columnistas de este matutino, quienes, según fiscales de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, han obstruido investigaciones con sus publicaciones. Evelyn Boche, periodista del colectivo No Nos Callarán, explica que el trabajo de las y los periodistas ha sido obstaculizado de distintas formas, que van desde limitar el acceso a la información a criminalizar a periodistas. La situación de la libertad de prensa en Guatemala creo que podemos analizarla desde tres puntos. El primero es en cuanto al acceso a la información y a la libertad para reportar que permiten o que facilitan los gobiernos y toda la administración pública. Por ejemplo, el acceso a la información. El otro es el cómo también se ha visto limitado el acceso a fuentes, a personas, analistas, a organizaciones, incluso ciudadanos que ahora no están tan disponibles a expresarse, a dar su opinión sobre un tema porque sienten miedo de que los vayan a criminalizar o de cómo en un grupo se los margine o se los cuestione. Y la más grave es también la situación de riesgo en la que estamos muchos periodistas porque por el solo hecho de hacer el trabajo, de reportar un tema, vemos que ya hay varios compañeros y compañeras que están bajo investigación. No es indiferente, no nos deja indiferentes. Yo creo que todos cada día que continuamos haciendo este trabajo lo hacemos con mucha responsabilidad y con un gran esfuerzo y no podemos dejar de pensar y de preocuparnos sobre la situación de estos compañeros y de cómo esto también a nosotros nos deja en cierto estado de intención. Por su parte, Bayron Barrera, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, considera que sin libertad de expresión no hay democracia y es responsabilidad de la sociedad defenderla. Yo creo que la sociedad, los partidos políticos, las iglesias, los sindicatos, los sectores académicos, los intelectuales deben pronunciarse y actuar en defensa de la libertad de expresión porque sin libertad de expresión no existe la democracia. Yo creo que en esto tenemos que ser muy claros. Si no hay libertad de expresión no hay democracia y la sociedad tiene que entender esto. O queremos vivir en democracia o queremos vivir bajo una dictadura. Creo que esa es la encrucijada en que se encuentra el país. Esa es la encrucijada en que se encuentra la sociedad vatremateca. Si acepta pacientemente, indiferentemente, que se vulnere la libertad de expresión, pues entonces aceptemos que la sociedad quiere vivir bajo una dictadura, bajo una bota que aplaste otras libertades. Los riesgos de ser apresados han obligado a decenas de periodistas y operadores de justicia a salir al exilio. Mientras tanto, quienes aún siguen en el país ejercen su labor en medio de obstáculos que a diario son denunciados por organismos nacionales e internacionales. Soy José Pablo de la Hila y esto es Punto de Encuentro. Muchas gracias a nuestro colega, José Pablo de la Hila, por esta completa nota. Y bueno, tal como le explicaba, el mismo día en que conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Expresión era el segundo día de juicio en contra de José Rubén Zamora Marroquín, presidente del periódico. Y por si fuera poco, esta ola de ataques en contra de periodistas en Guatemala también se caracteriza en otros países de Centroamérica y así lo denunciaron asociaciones gremiales y colectivos de periodistas independientes en nuestros países. Y para profundizar en este tema, tengo mucho gusto en saludar y presentar a mis colegas periodistas Juan Luis Font, conductor del programa Con Criterio en Guatemala y Angélica Cárcamo, presidenta de la Asociación de Periodistas del Salvador APES y directora ejecutiva de la Red Centroamericana de Periodistas. Colegas, buenas noches. Gracias por estar en Punto de Encuentro. Buenas noches, Marielos. Un gusto poder acompañarles esta noche en Punto de Encuentro con las audiencias de Guatemala que nos están sintonizando a esta hora. Buenas noches. A mí me encanta estar hoy con Angélica y contigo, Marielos, y poder platicar sobre nuestra profesión, sobre lo que está ocurriendo en el entorno regional y sobre el apremio que tenemos la mayoría de nosotros respecto al futuro del periodismo. Efectivamente, Juan Luis, y precisamente quería empezar contigo. Tú has vivido en carne propia el exilio forzado. Has tenido que salir de Guatemala por distintas presiones y criminalización. Tal vez quisiera pedirte que muy brevemente nos cuentes, nos recuerdes las condiciones que tuviste que afrontar en Guatemala y cómo esto se refleja ahora. ¿Cómo lo ves tú en lo largo de estos meses al resto de periodistas del país? Marielos, yo he sido mencionado en cinco casos distintos por el Ministerio Público. No me han formulado cargos en ninguno de ellos, pero me han llevado delante de juez. Han solicitado mi arraigo, que luego tuvieron que revocar porque mis abogados lograron demostrar que era ilegal. Han dado por buena la denuncia, la acusación de un exfuncionario muy corrupto respecto de que yo recibía pago suyo en efectivo para generarle buena prensa, a pesar de que él no ha podido presentar una sola evidencia de esa supuesta buena prensa. Y en cambio, los periodistas que han trabajado en equipos que yo he coordinado o de los que he sido parte han logrado mostrar, en cambio, que durante ese tiempo en que Alejandro Sinibaldi, el exministro de Comunicaciones, dijo que me había entregado por pagos algo así como 200 mil dólares a lo largo de dos años, mis colegas han logrado demostrar que hicimos una serie de investigaciones en las cuales se demostraba la corrupción con la que él administraba el Ministerio de Comunicaciones. Y sin embargo, el Ministerio Público, la Fiscal General y, por supuesto, la Fundación del Terrorismo me han iniciado proceso y hacen constantemente declaraciones. Una de las más, bueno, a mí me parece penosa de parte de esta fundación, alegan que mi casa comprada hace 25 años por mi esposa y por mí, fue comprada con dinero lavado. Una acusación que ya me había hecho antes Manuel Valdizón, el excandidato presidencial, y que ahora el señor Méndez Ruiz se apropia. Hoy mismo, en el caso de José Rubén Zamora, fui mencionado por un testigo espurio, como es el exdiputado Hernández Azmitia, diciendo que las extorsiones de las que acusaban a José Rubén Zamora eran extensibles a mí. Y mencionó mi nombre, entiendo que la jueza lo mandó a callar en ese momento porque le dijo que a él se le había llevado a hablar estrictamente sobre el caso del señor Zamora y no para que ampliara sobre sus hazañas como diputado o incriminara a otras personas. Pero sí, yo he estado bajo acoso de estas fuerzas que están unidas, están aliadas para ejercer presión enorme sobre el periodismo guatemalteco. En concreto, Méndez Ruiz ha dicho que dos personas que somos, o que él considera referentes en la prensa nacional, como José Rubén Zamora y yo, debemos desaparecer del panorama. Yo he salido al exilio desde hace un año, a partir del primero de abril y empecé a salir intermitentemente de Guatemala y creo que hice lo correcto, aunque lo, bueno, reniego cada día. Sí, es difícil poder afrontar una situación de esas, Juan Luis. Y Angélica, no es una situación exclusiva de Guatemala. Lamentablemente vemos que es un patrón recurrente, el de los gobiernos y el de los grupos de poder económico, militar, ilícito en nuestros países. Tú has llevado adelante sobre todo recuentos, has acompañado periodistas que han tenido que salir. ¿Cuáles dirías tú que son los patrones recurrentes en contra de la prensa en Centroamérica? ¿Y quiénes serían los actores, digamos, que abanderan esta ola autoritaria que tiene en los periodistas como a su blanco preferido, además de jueces y fiscales? Sí, bueno, muchas gracias Marielos por la pregunta. En primer lugar, quiero solidarizarme también con Juan Luis Font y varios colegas de Guatemala que sabemos que se han visto obligados a salir porque no hacerlo implica poder estar enfrentando prisión de una manera que lógicamente es ilegal, ¿no? Como es el caso que está enfrentando José Rubén en estos momentos. En el caso de Centroamérica es muy complejo, pero principalmente suele ser, bueno, los grupos de poder. En la mayoría de los gobiernos de la región centroamericana, pues son ellos, los estados, los que están atacando más a la prensa. Vamos a empezar por el caso de Guatemala, que es un poco más complejo, porque acabamos de varias estructuras de poder. De hecho, hay una frase que tienen acuñada y es el famoso pacto de corruptos, en donde prácticamente esas estructuras procuran mantener ese orden para seguir manteniendo la corrupción. Y eso ha decaído en que hoy en día el escenario más grave de Guatemala es que incluso no tengan capacidad de tener quien les represente legalmente para llevar procesos. Eso me parece que es uno de los elementos más graves que hemos visto, digamos, en estos últimos años. Centroamérica debería estar mejorando su índice de democracia después de haber enfrentado guerras civiles, después de haber enfrentado procesos de dictaduras, después de haber enfrentado un montón de procesos de desigualdades. Pero lejos de ello, pareciera que estamos retrocediendo aceleradamente. Y lo peor es que estos gobiernos se sienten con el poder de poder tomar esas decisiones, porque también pareciera que ya no importa mucho los llamados de atención que puedan hacer las autoridades de la comunidad internacional, que es un tema que podemos hablar más adelante. Pero para mí en este momento, Guatemala, por la coyuntura electoral que están enfrentando, está en su momento más complejo. Luego podríamos ver el caso de Nicaragua, que es un caso muy peculiar. Y me dirían, ¿por qué lo colocas en segundo lugar? Es porque ya venimos con una Nicaragua de un régimen, de una dictadura. No estamos hablando de democracia, pero que lamentablemente en este 2023 hemos visto cómo muchos colegas siguen viéndose obligados al exilio para evitar el tema de la prisión, el tema de la persecución. Otros colegas en el peor de los escenarios también han enfrentado al reto de querer entrar a sus países luego de una cobertura periodística. Y les dicen, mira, ya no puedes entrar. No puedes viajar porque hacerlo implica que te puedan meter preso. De hecho, desde la red centroamericana nos ha tocado atender muchos casos de colegas nicaragüenses que se han visto en problemas porque a veces la mayoría viaja a Centroamérica con su documento de identidad, no traen el pasaporte, y pues suele ser un proceso muy complejo. Además del temor de que te quiten la nacionalidad, que es uno de los casos más graves. Entonces, seguimos en el caso de El Salvador con el gobierno de Nayib Bukele, un gobierno que es muy popular en la región de Centroamérica. Creo que así su nombre, para cualquiera que me esté escuchando en Guatemala, lo ubica perfectamente. Lo quisiera tener, creo que de presidente, si le preguntara mucho a la gente, pero es esa capacidad de vender un discurso y una narrativa de una realidad que dista mucho en materia de respeto de derechos humanos. Solo el año pasado, la Asociación de Periodistas registró alrededor de 136 vulneraciones a la prensa. Los casos más graves tienen que ver con Pegasus, este software espía, que fue generado y afectado a más de una veintena de periodistas, sin que al momento la Fiscalía General de la República dé una base a las investigaciones, pese a que se exigió una celeridad del caso. Luego tenemos el tema del régimen de excepción. Ya tenemos más de un año de estas medidas represivas en esta, entre comillas, combate a este grupo criminal, pero que en realidad ha servido para vulnerar muchos derechos humanos y también para criminalizar la labor de la prensa y de las personas defensoras de derechos humanos. Al menos 11 periodistas se vieron obligados el año pasado a salir del país en el marco del régimen. De estos 11 periodistas, tres ya se fueron de forma permanente del país. Estamos hablando de dos hombres y una mujer que en este momento, los colegas, no ven la posibilidad de retornar por temor a poder tener represalias de este gobierno. Y cierro con Honduras. Si bien tenemos un gobierno nuevo con Xiomara Castro, lo cierto es que no ha habido mayores cambios en materia de fortalecer los mecanismos de protección a el gremio en este país. Honduras es el único país de Centroamérica que tiene algo que se llama mecanismo de protección. Hay solo cuatro países en América Latina que tienen implementado este mecanismo. Estamos hablando de México, Honduras, Colombia, Brasil. Y en el caso de Honduras, han desmantelado la estructura con la que se venía trabajando hasta el punto que están generándose nuevamente casos de amenazas, sobre todo por el grupo de poder en el interior del país contra medios independientes sin que las y los periodistas tengan un mecanismo de apoyo y de atención oportuna desde el Estado. Esto es un poco lo que conocimos en el mes de marzo en una visita que también hicimos a ese país. Así que es un escenario no muy favorecedor para la región centroamericana y todo pinta a que se va a agravar en los próximos años. Gracias, Angélica. Juan Luis, ¿cómo repercute esto en nuestra profesión? En hacer periodismo. ¿Baja la calidad del periodismo? ¿Hay autocensura o propia censura? ¿Los medios empiezan a pensar en la sobrevivencia y en el ataque a sus financiistas, digamos, de publicidad? ¿Cómo se vive? ¿Cómo repercute esto en el periodismo? Marielos, es que al mismo tiempo que vivimos esta realidad de la que nos explica ampliamente Angélica y en la que yo incluiría también a Costa Rica, porque veo, por ejemplo, al presidente Chávez haciendo gestiones o haciendo expresiones e incluso medidas legales como esa actuación en contra del Centro de Convenciones de la Nación, que es una de las principales fuentes de ingreso de ese grupo que edita el diario La Nación, pues a mí me parece que es toda Centroamérica y en términos generales es un globo completo el que se encuentra en una situación de acoso, de rechazo, y de indiferencia también hacia la prensa. Si por un lado vemos ese plano, por el otro vemos también que estamos en un momento en el que en realidad nuestra industria ha visto reducidas sus fuentes de ingreso por razones de desarrollo tecnológico, por competencia que a mí me parece muy desleal e injusta con las grandes plataformas como Google o como Facebook. Si estamos viendo que hay una migración de buena parte de la pauta publicitaria hacia esas redes sociales, si por el otro lado vemos también que los gobiernos cada vez se sienten más firmes y seguros y ajenos, indiferentes ante la crítica por el hecho de que siguen manejando la pauta publicitaria o más bien han agudizado el uso de la pauta publicitaria oficial para aquellos que son complacientes con ellos y la cierran por completo para aquellos que ejercen periodismo independiente. Tú estás viendo que el panorama es mucho más complejo. Además, pues las fuentes de financiamiento de cooperación internacional, ellas mismas bajo acoso también a nivel global, han ido reduciéndose o reconduciéndose y somos muchísimos periodistas los que aspiraríamos a obtener esa parte de ese apoyo internacional. De manera que estamos en una crisis que es bastante más amplia y que sin embargo está siendo respondida por los periodistas. Lo veo en la región con una fuerza, con una vocación y con unas ganas de seguir haciendo periodismo profesional y sólido como el que veo en El Salvador, como lo que veo mis colegas nicaragüenses que se encuentran en el exilio o incluso reportando desde adentro, reporteando desde adentro y no ofreciendo sus nombres y siendo muy discretos para poder manejar la información o mis colegas guatemaltecos o en Honduras que están todos trabajando en algunos casos con la mitad de la paga, en algunos casos con menos de la mitad de la paga, pero produciendo periodismo que nos nutre a todos los miembros de la sociedad. Sin embargo, estoy seguro que esto puede hacerse con esta enjundia, con este deseo, con esta vocación de manera temporal tendremos que encontrar nuevos mecanismos de financiamiento, nuevas fuentes y maneras de poder sostener esta profesión de una forma sustentable. Hablemos de un factor aparte, bueno, Angélica ya ha sido una descripción muy exhaustiva y muy clara de lo que están haciendo, el tema de dejar a los periodistas sin defensa porque empiezan a perseguir a los abogados, incluso te pasó a ti con tu propio abogado. Me acusaron de haberme coludido con él para pedirle algo a una jueza. Por supuesto que el abogado defensor y el acusado van a ponerse de acuerdo respecto a cualquier medida. Y claro, eso lo decía por ejemplo Alejandro Rodríguez, un penalista exsecretario del MP, dice, es imposible que no se pongan de acuerdo si es el abogado que lo representa, pero bueno, José Rubén Zamora, tres equipos de abogados y ya dos en la cárcel, etcétera, pero el papel que juegan los llamados net center, las granjas de troles o como los quisiéramos llamar, o sea, empieza un tema de acoso, digamos, digital, al mismo tiempo también del acoso judicial y de la persecución. ¿Y cuáles son, por qué, qué papel juegan en esta estrategia de criminalización estos net center, algunos anónimos y algunos que no son anónimos desde cuentas muy claras en todo este tema de persecución, Angélica? Bueno, hay una tendencia en América Latina y esto lo vemos mucho con Donald Trump en Estados Unidos de ocupar estas plataformas de redes sociales, sobre todo vemos en Twitter en menor escala, pero ocurre mucho en Facebook, pero más Twitter, esta promoción de discurso de odio, ¿no? En algunos países les conocemos como net centers, en otros son troll centers, pero son estas cuentas masivas creadas con el objetivo de atacar a una voz crítica por lo general hacia un grupo de poder político y en el caso de la prensa, lógicamente, quienes hacemos un periodismo independiente, un periodismo que no le gusta al poder, porque al poder no le gusta transparentar ni rendir cuentas ni que le cuenten las costillas. ¿Cómo se articulan? Hay casos y México desgraciadamente ha sido un nicho y Brasil donde hay empresas prácticamente que se dedican a vender el servicio de net centers o de troles para poder abastecer a personas afines al gobierno o incluso en algunos países a los gobiernos. Eso es un poquito difícil de afirmar en qué países exactamente porque habría que tener esos datos, pero sí podemos decir que si hay muchas cuentas troles activadas sobre un gobierno de gratis no lo harán, de gratis no lo harán para que también lo tengan en cuenta. Y terrible que la misma gente que paga los impuestos es la que al final está manteniendo de alguna manera desde los gobiernos. Ahora, ¿qué impacto tiene este tipo de situación? Uno, es que la mayoría de estos tipos de mecanismos también son replicados por gente fanática porque hay que decirlo, también mucha de esta gente cree en lo que plantean este tipo de troll centers porque ese es el objetivo, masificar un discurso. Además, en el caso de El Salvador, por citar un ejemplo que creo que es el mejor para citar en materia de discursos de odio, de cómo lo difunde, casi siempre es el presidente con atacar a un periodista, por ejemplo, le siguen los ministros, le siguen los diputados, le siguen sus fanáticos y de repente empiezan todos los troles. ¿En qué termina? En que en muchas ocasiones muchos periodistas deciden censurarse. Yo le llamo autocensura porque la autocensura en mi opinión no existe. Deciden censurarse para evitar seguir siendo víctima de estas expresiones de violencia y es mucho más grave con las mujeres periodistas porque hay una carga de vulneración por condición de género. Entonces, siempre suelo colocar este ejemplo y ya aprovechando que tenemos a un colega que es Luis Font. Cuando te atacan Luis, ¿cuántas veces te han dicho a vos en Twitter que te van a violar sexualmente? Nunca, además, nunca hablan de mis rasgos físicos. Nunca se refieren a si soy gordo o soy flaco. Si estás casado, no. Si tu papel es estar en la casa, la verdad. Te voy a decir que ha habido un periodo en el que sí han tratado de estigmatizarme con... Bueno, en Guatemala es muy común que te digan tres cosas. Que sos indígena, que lo considera un insulto, un sector de la sociedad. Que sos comunista, que también lo considera un insulto y que sos homosexual. Eso también lo consideran un insulto y en ocasiones lo han hecho conmigo señalándome o comunista o como homosexual. Pero admito lo que tú estás diciendo, Angélica, que hacia la mujer hay una carga especialmente dura, especialmente severa, y que hay una sexualización de la mujer que termina siendo que la hace enormemente vulnerable. Miren, pero ahora que estamos en esta discusión abierta, a mí también me gustaría escuchar a Marielos. Es que creo que hay otra parte de la que poco hablamos y es la indiferencia con que la mayoría de la sociedad está recibiendo este acoso que vivimos los periodistas. Yo voy a decir... Esa era mi última pregunta. Es que es notorio. A finales del año pasado, principios de este hacía una investigación sobre la situación de libertad de expresión en América Central, para la cual platiqué largo y tendido con Angélica, y me percataba cuando hablaba con los colegas salvadoreños o con los colegas nicaragüenses de con qué ojos ven ellos, por ejemplo, que los sectores privados de sus respectivos países sean tan indiferentes frente a lo que está pasando con los periodistas. Y me lo pregunto respecto a mí o respecto a José Rubén Zamora, a quien ven en la cárcel y simple y sencillamente o se lavan las manos o piensan que, y lo dicen con claridad, que algo se merece porque algo tuvo que haber hecho para estarse, para estar en esa situación. Y yo que no soy ciego y que tampoco, y que procuro no autoengañarme, me doy cuenta que nosotros también los hemos antagonizado a ellos como poder económico durante mucho tiempo y un poco estamos cosechando algo que ellos creen que nosotros sembramos o más bien ellos justifican por el antagonismo que nosotros hemos creado, las críticas que hemos sembrado hacia ellos un poco justifican lo que está ocurriendo en contra de la prensa. Pero hay una sociedad entera que pareciera relativamente indiferente. En el caso El Salvador me preocupa especialmente por la popularidad del presidente. Por suerte en Guatemala solemos tener políticos cuya popularidad dura muy poco, ¿verdad Mariela? Sí, que hacen esfuerzos porque después del primer mes ya nadie los quiere. Pero bueno, yo precisamente, cerremos esta conversación con eso. ¿Cómo le explicamos a la gente? ¿Es posible pensar o cómo explicar? Fueron primero los jueces y los fiscales, incluso magistrados independientes. Incluso muy populares ellos. Y que estaban, que están ahora en el exilio o en la cárcel, el caso de Virginia La Parra es tremendo. Pero por ejemplo, también ahora los periodistas. Pero la gente piensa, bueno, como decía Juan Luis, algo habrán hecho. O se creen superiores a la ley. Entonces que nadie los toca. Pero esto se va a traducir en afectar a la ciudadanía en donde haya un escenario general de censura general y de persecución general. Angélica, Juan Luis, cerramos con eso un poco para decirle a la gente por qué importa que persigan jueces, periodistas, fiscales, defensores de derechos humanos. ¿Por qué importa? Antes de reponerte esta pregunta solo quiero cerrar un poquito con la anterior con el tema de los discursos de odio y sí me parece que hay un tema pendiente y una entidad para colocar y es abrir el debate sobre la importancia de generar mecanismo de autorregulación de estas grandes empresas de redes sociales como Facebook o Meta o en el caso de Twitter porque ellos tienen políticas también para evitar los discursos de odio pero no los están cumpliendo al menos no en Centroamérica y también me parece que desgraciadamente para estas grandes corporaciones nuestra región no es relevante o sea sí ponen un poco la mirada en México sí ponen un poco la mirada de repente en Brasil sobre todo en coyunturas electorales pero Centroamérica aunque nos estén atacando incluso cuentas verificadas de funcionarios siguen existiendo se siguen promoviendo entonces creo que también hay que abrir un debate en ese sentido con hablar sobre autorregulación o en todo caso un tema de regulación que sé que es un tema muy fuerte porque lógicamente yo estoy en contra de que se vulniere el derecho a la libertad de expresión pero también suelo decir esto los discursos de odio no son libertad de expresión para que también lo tengamos muy en claro ahora para regresar en el otro punto sobre el tema de las popularidades y cómo poder sensibilizar a la ciudadanía yo creo que hay varias cosas que podemos trabajar en primero que es un trabajo un parte medio parte periodista pero mucho parte de medios de comunicación esto es el tema de la famosa alfabetización mediática hay que recordar que los países centroamericanos explicar sobre qué son los medios de comunicación es algo que no está incluido en las mallas curriculares ahora con el auge de las tecnologías de la información y la telecomunicación es muy común encontrar gente que se llama generadora de contenidos tenemos este auge por ejemplo de los famosos youtubers y se suele decir que los youtubers van a desplazar ahora a las y los periodistas es algo que por ejemplo ahora en el salvador se está diciendo mucho yo suelo responder a ver un periodista puede hacer ese youtuber si un youtuber se puede hacer periodista o es periodista no se puede hacer quizás porque tiene si sigue el método periodístico exacto ese es el punto porque eso es lo que nos diferencia de ese tipo de personas y si le preguntaste a la gente todavía si creen noticieros o si creen los youtubers al menos en el salvador ha sido interesante que en algunas plataformas como youtube canales que son a veces pro oficialistas han hecho sondeos en vivo y la gente les ha respondido que sigue creyendo en los noticieros y le dicen es que los youtubers o dicen las cosas muy en poquito y no se les entiende o dicen contenido falso porque a veces me han mentido y te va a parecer chistoso con cosas como que un cantante se murió y no era cierto pero cosas que le importan a la gente bueno pero pero o sea pero creen en los noticieros o sea lo que quiero decir es que sigue habiendo una riqueza y un valor de la credibilidad que no es del todo cierto porque a veces estos famosos troll center quieren masificar ese discurso en estas plataformas pero a veces quizás no están así eso es una cuestión que quiero destacar dos si me parece que hay que hacer una sensibilización de explicar a la ciudadanía qué es una noticia qué es propaganda qué es contenido de desinformación creo que hay que indemnizar más los espacios también de muchos medios que ahora están apostando al fact-checking que es el contenido de verificación que también es necesario en estos contextos y también yo hablaría de retomar los procesos teológicos con la ciudadanía el periodismo tradicionalmente ha sido esa riqueza de experiencia de yo publico un contenido y antes era me leen me ven me escuchan pero me parece que hoy en día hay que agarrar un poquito de humildad y hacer procesos horizontales es decir publiquemos un contenido pero también generemos espacios de diálogo con la ciudadanía expliquémosle cómo hicimos nuestro trabajo tienen dudas expliquémoselo me parece que ahí de alguna forma los medios comunitarios ya tienen un camino recorrido que se puede sumar de la riqueza del trabajo del periodismo investigativo a profundidad que está muy bien desarrollado en quienes lo trabajamos desde las plataformas digitales gracias Angélica nos tenemos que ir no van a creer pero desde la casa del productor que está sacando esto se fue la luz y no tiene batería así que Juan Luis 30 segundos para cerrar y nos despedimos de esta charla con la promesa que vamos a seguir haciendo esta tertulia centroamericana porque es muy interesante me parece que que Angélica dan el punto cuando dice que necesitamos evangelizar respecto en qué consiste nuestro método que es muy sencillo nosotros reunimos información verificamos información contrastamos información si le podemos explicar eso a las personas de una manera sencilla y podemos amplificar esta esta explicación quizá logremos persuadir a más gente de la necesidad de que esto sea valorado como método como procedimiento para conseguir información útil para todos Marielos tú tienes una gran capacidad de hacer algo como como esto los ciclos CAP que conducís para formar a periodistas también deberían replicarse para formar ciudadanía sobre este método y bueno nos toca ser humildes y trabajar mejor ser más profesionales antagonizar menos por placer y en cambio obtener más información que sea ilustrativa para todos y que incluso ponga aquellos que a quienes nos gusta tanto señalarles sus defectos delante de una información en la que puedan verse reflejado ojalá sin sin sentirse saeridos y ahí me quedo muy bien muchas gracias más y mejor periodismo con método periodístico muchas gracias a mi colega Juan Luis Fonta mi colega Angélica Cárcamo por esta interesantísima charla y también muchas gracias a los candidatos a diputados Jonathan Nencos del Movimiento Semilla y Carlos Bessares del Partido Voz que estuvieron antes con nosotros y gracias al equipo que hizo posible Punto de Encuentro con placer compartir con ustedes una noche más las buenas vibras para mi colega Ben Kichin para que el próximo jueves esté ya con nosotros que tengan ustedes muy feliz noche y hasta otro Punto de Encuentro muchas gracias feliz noche de Encuentro